Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al canal de Soma. Recuerda suscribirte, madre mía, que en todos los vídeos no lo digo, me emociono y se me olvida decirlo. Así, ¿esto cómo va a ser? Bueno, aún así está siendo, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa tribu de luz? Pues seguro de maravilla. Esta ocasión quiero hablaros de un vídeo muy, 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 muy cortito que se me está preguntando mucho por privado acerca de la orinoterapia y la gastritis o los ardores de estómago, ¿no? Bueno, que es algo bastante distinto. Pues en esta ocasión voy a hablar de los ardores de estómago que es algo que he experimentado mucho en esta vida. Mirad, yo tenía una hernia de hiato hace unos cuantos años ya de esto, hace cinco años por lo menos o cuatro. Bueno, que se me curase del todo. Yo creo que realmente sentir que había sanación en mi estómago, en mi pequeña úlcera, en la pequeña hernia que había, quizás la sanación total llegó hace un año y medio o así que desapareció todo, ¿no? Pero fue mejorando inmensamente. Y bueno, claro, ya sabéis que la hernia de hiato es algo que produce muchísimos ardores, exagerado. O sea, que, bueno, de pequeña, cuenta la leyenda, yo no lo sé porque no lo recuerdo, pero la que es mi madre y mi abuelita querida que me crió, me contaron que de pequeña, pues, me subía todo el reflujo aquí a la boca y me ahogaba y tenía que dormir incorporada. Bueno, pues eso lo he ido arrastrando hasta bien mayorcitas, como digo, hasta hace cuatro años, que muchas veces también tenía que dormir incorporada por ese reflujo, ¿no? Ese ácido que subía por esa hernia de hiato que había ahí. Bueno, pues, es verdad que todo tiene una emoción. Yo os aseguro que el reflujo de estómago, la emoción principal es el miedo, pero claro, el miedo al final abarca tantas cosas, ¿no? Pero cuando sentimos un miedo profundo y no lo gestionamos bien, sí que es verdad que se producen ardores. Yo por lo menos ahora, pues, me he hecho más sensible, ¿no? A través de la evolución, ¿no? Y de todo esto que está ocurriendo en mi interior, pues, uno se hace más sensible a todo y va más rápido, ¿no? Todo, todo, incluso las manifestaciones, todo. Pero en este caso, los síntomas físicos, cuando algo no me lo gestiono bien, el cuerpo no tarda en avisarme meses ni años, como antiguamente. Me avisa instantáneamente, casi os lo aseguro. De hecho, la semana pasada, tuve una emoción que no gestioné bien y me salió un afta aquí, en la boca, que por cierto, me eché orina potenciada también. Cosa que ya no estoy acostumbrada que me salgan esas cosas, pero bueno, pude ver la emoción oculta detrás y efectivamente era así. Bueno, pero vamos a lo de los ardores, que si no me enrollo y quiero hacer vídeos cortos, al final siempre me enrollo aquí con todos vosotros y vosotras. Es que este sitio me súper encanta, es como un mar, más mola un montón ir descalza, ¿sabéis? Por aquí, uff, es un placer. Ay, mirad, vamos a ver las florecillas estas mientras. ¡Vamos, Nesca! Nesca es la perrita de David, que se ha venido hoy conmigo de paseo, porque Artax no va tan rápido y me apetecía andar un poco ligera hoy. Mirad, qué pasote, no sé si lo podéis ver. Pues con estas florecillas ya os enviaré un vídeo de cómo hago mi agua florida, agua florida casera hecha por mí. Bueno, pues lo que se estaba diciendo. Entonces, la emoción es el miedo, pero cuando ya ha aparecido el síntoma físico, está muy bien tomar consciencia, pero hay quienes aún, pues obviamente, como yo no, hace cinco o seis años, ni me creía que las enfermedades eran por emociones, no tenía ni idea. Entonces, claro, pues me trataba siempre directamente a lo físico. ¿Y qué me trataba? A ver, que se nos ha enganchado en un cardo el micrófono. ¿Y qué es lo que me trataba? Pues con... ¿Cómo se llamaba? Paracet... No. Esperad, voy a poner pausa a ver si me acuerdo de la pastillita. Vale, recordado. Mirad si lo he borrado mi conciencia. Homeoprazol. En la vida hubiera salido yo de casa en su día sin el homeoprazol. Ni se me hubiera ocurrido jamás en la vida. Por todos los ardores. Y bueno, ya el Max me tomaba a cascoporro y a porrillo. De hecho, muchas veces se encontraban gotas blancas en el suelo de mi casa por tantos almas que me tomaba. Bueno, pues empezó a ocurrir la toma de conciencia. Hubo también un cambio de alimentación muy potente. Al final una cosa llevó a la otra y también descubrí la orina. Bueno, pues con la orina, tanto David como yo, si alguna vez en estos años, que han sido muy pocas veces, gracias a Dios, ha habido un ardor en mi estómago, un chupito de orina potenciada... A ver un momento, Nesca... Es una perra muy protectora. Pues eso, que con un chupito de orina potenciada, uno o dos chupitos, es el licor más potente y ardiente que uno se puede tomar. Y os aseguro, y eso sí que doy fe, porque lo he comprobado por mí misma, elimina el ardor de estómago. Y es maravilloso para las digestiones, para la gastritis. La orina potenciada es maravillosa. Es fantástica. Hoy he encontrado un artículo, que a ver si también, pongo aquí abajo en el vídeo, que ha sido muy bonito, que hablaban que los chinos están utilizando las células madres de la orina para regenerar dientes, para volver a regenerar los dientes de tu cuerpo. O sea, imaginaos qué potencia hay ahí, ¿no? Pues nada, en realidad quería compartiros esto, que si tenéis algún tipo de ardor de estómago, una mala digestión, comidas pesadas, la orina potenciada es una bendición. Que os amo y me amo. Gracias por estar ahí. Y gracias, gracias, gracias por mi maravillosa orina, que tanto amo y que ojalá vosotros podáis descubrir.